Buenos días, efectivamente nos encontramos ya aquí en la Universidad de Chapín con la puerta lateral en donde se dio cita, se dio la convocatoria para los medios de comunicación para realizar el primer recorrido al ecocidio del Naim. Esto como parte de toda la problemática que se ha venido generando. Vamos a platicar en primera instancia con una de las habitantes de la zona. ¿Me regala su nombre, por favor? Mi nombre es Marta Pérez Pineda, soy del pueblo de San Francisco, Acuescomac, municipio de San Salvador, Aten. Doña Marta, muchas gracias. ¿Necesaria esta movilización para hacer mención de cómo está la problemática con la construcción de este aeropuerto? Sí, es necesaria y urgente la movilización de todos los pueblos, sobre todo quienes habitamos la cuenca del Valle de México, por el riesgo que representa la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Aquí, en esta lona, están representados los principales proyectos, pero quise resaltar principalmente con unas marcas en color brillante, los cerros que están siendo devastados. Son más de 100 cerros y como no es muy visible las marcas que tiene, porque son en un tono gris, por eso están resaltadas de esa manera. Y este es el motivo del recorrido, ¿verdad? Hoy queremos que, sobre todo, el pueblo de México sepa, pero también los funcionarios del nuevo gobierno, la situación tan grave que estamos viviendo y que no solamente están vulnerando la vida de los pueblos, la paz, la tranquilidad, sino también nuestro territorio en cuanto a los recursos naturales. Voy a platicar, si me lo permite, con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que está aquí y regreso con usted. Gracias. Diputado, gracias, buenos días. Estamos aquí en vivo con Azucena Oresti y Jaime en el telediario. Platíqueme su participación aquí. Pues vamos a hacer un recorrido, acompañamos a las comunidades a diferentes puntos donde ha habido destrucciones de cerros, donde hay minas, las afectaciones del lago, las afectaciones de las comunidades, el atraco de las tierras, la no consulta sobre los pueblos. La verdad es que es, declaró, me parece, el compañero presidente electo, que si Slim financiaba el proyecto podría hacerse. No, de ninguna manera. Si se financia el ecocidio y la destrucción y el suicidio colectivo, eso no es aceptable. A mí me parece que debe detenerse la gente. Yo creo que hay que preguntarle qué prefiere es agua o aeropuerto. De ese tamaño es la decisión que está tomando. Esta zona es un vaso regulador de todo el Valle de México. De secar el lago de Texcoco implicaría de secar Xochimilco, de secar Tláhuac, de secar Zompango, de secar el Valle de México, incrementar las grietas en la zona de la capital del país. O sea, es un despropósito. La verdad es que se puede hacer en Toluca, se puede hacer en Tesayuca, se puede ampliar los aeropuertos, el militar de Santa Lucía, como se ha planteado. Opciones hay varias y no este mal llamado megaproyecto que va en contra de la vida, para decirlo claro. Yo voy a poner a la línea a Susana Ovesti, que quiere platicar con usted. Sí. Hola, ¿cómo está, diputado? ¿Qué tal, Susana? Me da gusto saludarle. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, listos para esta manifestación. Oiga, diputado, entonces, gane o pierda la consulta... Más que manifestación, Susana... Sí, déjame preguntarle, gane o, digamos, gane o pierda la consulta, Texcoco, Santa Lucía, ustedes, así la gente diga en la consulta y en la encuesta, voy a replantear, que va Texcoco, ustedes dicen no va Texcoco. A ver, Azucena, primero, es un recorrido, no es una manifestación para ver las afectaciones que hay en todos los pueblos ribereños. Segundo, la consulta, pues, se va a respetar, si no, ¿para qué haces la consulta? Estamos convocando al pueblo a que rechace la construcción del aeropuerto en el lado de Texcoco. Decíamos, prácticamente, es agua o aeropuerto, que es un despropósito. Además, tirar un aeropuerto que lleva 66 años de miles de millones de dólares de inversión, tirar el aeropuerto de Santa Lucía, es una locura. En ningún lugar del mundo donde hay dos aeropuertos se ha tirado uno para construir otro. Más bien, queremos convencer a la gente para la consulta a finales de octubre. No habrá presupuesto para el aeropuerto. Eso sí no lo habrá. El año entrante, la Cámara no va a decidir un solo centavo para el aeropuerto en el lago de Texcoco. Bueno, diputado, entonces, lo que usted me dice es que se va a respetar la consulta, pero lo que ustedes van a hacer ahora, y los vamos a acompañar, si nos permite, es mostrar a los ciudadanos que vamos a acudir a estas mesas o vamos a votar esta consulta, para mostrarnos este otro punto de vista que no conocemos de primera mano, sino que por declaraciones y algunas otras posiciones. Con el recorrido que van a hacer hoy, ustedes nos van a mostrar el por qué no. Exactamente. Ustedes van a ver directo, guiado por la gente de las comunidades, las afectaciones, la destrucción, lo que implica que continúe la obra, y además desmontar la falsedad de la información que se ha planteado, que va al 40%, no va ni el 25%, o sea, todo, van a ver ahora sí que plantados desde, con los pies en la tierra y desde la visión de las comunidades, lo que verdaderamente está sucediendo. Diputado, los saluda Jaime Lúñez. Muchas gracias por el espacio, Azucena. Un abrazo, un abrazo al auditorio. Diputado, rápidamente. Gracias, diputado. Pues así las cosas, Azucena, con esta... No, muchas gracias. Ramón, los vas a acompañar, ¿verdad? Sí, bueno, mi compañera Michelle Mejía también viene para acá, pero lo que se instruya que vayamos a hacer el recorrido con ellos, o mi compañera Michelle, como ustedes indiquen, nosotros estaremos aquí pendientes en este recorrido, que se prevé que dure alrededor de siete horas más o menos, y pues estaremos revisando los puntos estratégicos. Pues si empieza, te arrancas, ¿no, Ramón? Sí, pues sí. E hidrátate bien. Con todo gusto. Lo que le quería preguntar al diputado, si esta marcha, lo que se desprenda de este viaje que van a hacer y de este conocimiento que van a tener sobre la obra, lo va a llevar o lo va a plantear directamente en el Congreso, sería bueno saber si el diputado Fernández Noroña podrá poner un punto de acuerdo, llegará con sus compañeros legisladores, y podrá decir, oigan, si es un ecocidio esto que está pasando en la nueva construcción del aeropuerto, hay que detenerla desde el Congreso. Sería interesante ver si esa también... Al ratito se lo preguntas, ¿cómo ves? Con todo gusto, sí, le hacemos el planteamiento y se los transmitimos más tarde. Bueno, si empieza, te arrancas, y al rato te... ¿cómo se dice? Te relevamos con el chile Mejía que ya va en camino en la moto. Fue muchas horas. Gracias, Ramón. Sin ningún problema, aquí lo cubrimos. Gracias, 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 querido, buenos días. 7...